Hola que tal, ser nuevo de aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar con Metroid, la primera misión de Samus Vamos a quedar por donde nos quedamos, que es investigar esta parte de Crate Vamos a ver que es lo que hay por aquí, y si no pues vamos por otro lado Ok, aquí nada más está Crate, vale Bueno saberlo, ay wey Ay wey, bueno saberlo, pero bueno, creo que Vamos a hacer otra vez load para no caernos por ahí Y vamos a irnos por otro lado, no hay nada por aquí arriba Ok, vale, vamos a ir por acá entonces Vale, más fácil Uy, por si no sale el... Oh, muerta Ay, no se ve que podía traspasar eso Vale, eso no es nada, eso es falso Un muro falso What the hell Espera, eso no es el verdadero, entonces... Muerto No sabía que aquí había uno falso, no sabía que aquí había uno falso, pero bueno Hay que investigar por ahí para ver si hay otra cosa Me hace muy raro que no haya nada Y se me hace más raro que aquí no haya nada Y que esta no sea una pared falsa Espera, pero hay una entrada por ahí, eh Ah, se me hace que debíamos de haber caído por ahí y luego ya seguir avanzando Pues sí había otra entrada también O sea, aparte de la entrada que encontramos para crate Había aparte de otra entrada Ok, ok, es bueno saberlo para el futuro Por si alguien quiere venir por aquí, pues ya sabe que por ahí arriba en una parte azul Porque veo que es azul Hay una entrada Y luego te amplias al crate falso, luego, luego Ok, lo puedes matar con el screw attack Así de fácil Esta batalla de crate emociona a todos Mejor voy a farmear un poco Bueno, voy a farmear un poco aquí, así que regreso en un rato Y bueno, estoy farmeando un rato, pero como siguen saliendo estas cosas y hay un buen Me bajaron un poquito Yo iba a tener más una energía, pero me pegaron dos veces y fue como que, ah, bueno Ya, igual, ah, ¿por qué se ponea? No, pues ya Ahora, si hay que regresar, pues nada más tenemos la opción de regresar, ni modo Ah, me encanta que ya sea muy fácil pasarlo Ay, güey, ¿por qué hay? ¿Por qué hay uno dorado? ¿Por qué hay uno dorado? ¿Por qué hay uno dorado? Pues de aquí fue donde vimos que no había nada abajo, ah Va a ser que sí, no hay nada abajo Vale, vamos a subir entonces No hay muchas opciones aquí, así que, pues vale ¡Oh! Odio eso Odio que apenas sales de una puerta y ¡pum! Te golpeen ¿Qué puedo dispararle? No hay ningún problema Este güey se quedó atorado Es que, ¿sabes qué? Se me hace que no íbamos de haber venido por aquí O sea, sí, siento que esto fue hecho más bien para regresar O sea, en realidad este no era para irse para allá Y vamos a quitarle su miseria Ahora su miseria y ya Pero bueno, no hemos investigado por acá, así que vamos a investigar un poco por acá Yo creo que lo que hoy vamos a hacer es, pues, terminar de investigar todo la parte de Krayt Y este güey casi me mata Y posteriormente Vamos a ir por el barrier Porque se me olvidó que teníamos que ir por el barrier antes de enfrentarnos a Krayt Se me olvidó por completo Aquí va a haber algo ¿Por qué fue por allá? ¿Por qué fue por el misil? Ahora voy a perder nada más por ir por ese misil Ahí está Uf Así nada más es sobrevivir Dejame guardarlo de una vez ¿Qué por cierto? Déjenme también Guardarlo aquí Porque esto es de la otra vez Va Listo ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tranquilos, tranquilos Está ya ¡Oh! ¡Oh! No esperaba un misil Esperaba que me pidan misiles Tranquilo, güey Tranquilo, güey Ya, esto pone algo Va Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ah! ¡Lol! Vamos a volver a descargarlo Ahí está Vale ¡Ay, cómo no se murió! ¡Oh! ¡Oh! Tuve que eliminarlo para que no estuviera molestando Listo Si no, vamos a volver a morir Oh, espere En una de estas había una... Un hueco, ¿verdad? Tengo miedo Tengo miedo de caerme Creo que en una de estas... No, mentira Eso es en Ridley Eso es con Ridley ¡No! ¡Sí, güey! ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, ahora sí, ya Creo que puedo sobrevivir Creo que va a ser 10 de daño ¡No! Me hace más de 10 de daño Ok, vale Es el malo diseño de los primeros juegos Simplemente No puedo hacer nada ¡Lol! No me comí un golpe aquí Ok ¿Pero aquí no hay algo abajo? No, parece que no ¡Ay, güey! ¿Tú bien no los mató, ah? No No los mató Ah, necesito el ice Necesito el ice Para poder pasar por aquí Ok, básicamente es Regresate de alguna manera Aquí no se puede regresar Vale Ahora sí lo maté antes de Oh, ahora despauniono aquí Vale Tenemos que volver a subir Así que nada Todo lo que hemos hecho No ha servido de absolutamente nada ¡Pfff! ¡Ah! Buen diseño de juegos Es el buen diseño ¡Ay, güey! Vale, ya pasamos todo eso Ahora sí voy a formearme un rato aquí Ahora sí, déjame formearme un rato aquí Una eternidad después Ah, a ver, ya Vámonos para arriba ¡Ay, güey! Vámonos para arriba Ya, hay que escapar de aquí Ay, que no nos vuelva a salir Otro monito de esos Por favor Ah, uff Tenemos lo mismo Creo que esto es la ruta de escape 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 Y aquí también necesitamos el ice ¿Verdad? ¡Ah! Díganme que sí puedo salir Díganme que no tengo que ir De regreso por crate Para poder salir de aquí Por favor Tiene que haya una forma de salir Ay, espero que aquí sea la respuesta Que no digan No, sí necesitas el ice Porque de hecho En ningún lado me están dando el ice Creo que el ice me lo daban Pero al principio de este lugar O sea, ya después ya no Ya es como que ¡Op! Ya, ya no Ya, no lo agarraste Pues ya ¡Ay, mamá! ¡What, what, what, what? Me tenía atorado ¡Me tenía atorado! ¡Me tenía atorado! Bueno, volvemos al mismo lugar A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a meter a este? Ahora saltamos así Y listo Vamos a farmear un rato Lo bueno que esto sí Atraviesa paredes No me dejes que también Aquí necesito el ice No me dejes que también necesito el ice Por favor No me dejes que necesito el ice Vamos a ver Ahí más para abajo Vale Vamos a subir A ver ¿Qué tal? Ah, no No necesito el ice Ya se lo dije No, no No creo que la hayan puesto De tal manera de que ¡Nope! Te trabaste Necesito hacer otra cosa ¡Uy, uy! Casi me pegué a esa cosa Me vio a los ojos y dijo Espera, tal vez haya más para allá algo Esto tranquilamente Tenemos muy poca vida Así que Vamos a hacerlo con toda tranquilidad Del mundo Ah, no Tras que no necesitamos poner bombas Cierto Se me da que aquí Con cualquier disparo Se pueden abrir las cosas Así que si hay algo Con los disparos Podría abrirse Pero no No hay nada Vale Por eso es que tengo Todo este beam Porque es el que Te permita Permita ver ¿Qué hay? Ah Voy a agarrar eso Pero creo que mejor no Mejor paso Listo No necesito misiles Así que Nada más con que Deje eso ahí Y ya Vámonos Sí podemos subir Vámonos Vámonos de aquí Ahora sí Ah No sé si seguir para No Creo que no me hace falta Esa puerta Vale, déjame ver Según yo no me hace falta Las puertas de las De las izquierdas No, faltan dos puertas Y ya, ¿verdad? Sí, ya Ya está el elevador Ok Vamos a checar Esas dos puertas Y ya De hecho capaz Aquí entramos a esta Y salimos por la otra Así que va Vamos a ir por aquí Uy, uy Vale, ya lo destruimos Vamos a ignorarlo Vamos a destruir a este ¿Qué? Ahora los manos es bueno Hay tantos de esos Aquí parece que vaya a haber algo Puede que haya algo Parece que no Se va a haber un malo Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Para ver la otra puerta sin tener que... Vamos a salvar aquí Oh shit, bueno Cargué lo mismo, pero bueno Ya habíamos visto que no había nada, así que vale Lo único que me hizo falta fue checar para abajo Pero ya, da igual Estoy seguro que no había nada Ay, quiero esa vida Decimos una pequeña trampa al regresarnos Pero bueno, no importa, ya Seguimos checando todo lo demás Así nos permite checar más ¿Nani? ¿No hay nada? Eso sí debe ser una... Sí Imaginé 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 que no era verdadera esa pared Qué bueno que dejo algo Si puedo hacerme este Hay misiles, perfecto Por lo menos no fue en vano esto ¿Los cuantos misiles? Ay wey Ay wey Vamos a ver si hay otra cosa Nooo Nooo ¿Por qué te pusiste encima de mí? Ya, deja algo Deja molestarme Vámonos Y pues ya Esto es para bajar Simplemente No hay nada Vale, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ahora sí podemos regresar Nada más que este wey nos va a golpear Y nos golpeó dos veces Vale Vale Porque se cree dios ¡Eh Uy wey! Ay No esté molestando W уб Ay, no puede ser No puede ser, nos van a matar Ah, ya, listo Vamos, ya, ya Según una vez habiendo salido de su Rango Ya no puedo hacer nada Ya nada más es Que este wey spawne algo Hacer esto Y voilà Listo, vámonos Podría irme por el ice Podría irme por el ice, que creo que está del otro lado Pero, ah, no, sí De hecho sí debo de ir por el ice, es que no me da A flojera ir luego por este mismo Bean, este mismo bean es el mejor Pero sí, creo que debo de ir por el ice Para que ahorita que regresemos, agarremos El tanque de energía, así que vamos a ver el ice 3.28 am Y bueno, después de un rato De haber buscado por allá, por esta puerta Y que no era el ice Si, no, no había nada De hecho no había nada No había nada, absolutamente nada Entonces fue como que Eh, ¿para qué hiciste esa parte? Creo que en el remake ya le pusieron En Zero Mission Le pusieron ya que si hubiera algo Que era, creo que un objeto Muchoso, pero que no, no era nada Pero sí Pero sí, el ice creo que era el principio De Norfair Así que, pues Eh, ni modo Vamos a ir ahorita por El Varia Varia Suits Ese sí se nos olvidó Ya tenemos el high jump En teoría No debe haber Vale Ops Ah, como que se va a poder llegar Sin necesidad de el ice Ah, me encanta que aquí todos se mueren en un solo golpe Cómo me encantaría poder llegar ahí sin necesidad de el ice Por lo menos con el wall jump Pero no Digo, podría hacerlo con las bombas Pero da cabrón Y más porque tengo que abrirlo Aunque llegara tendría que abrirlo con las bombas Y después seguir subiendo Entonces está muy difícil Está muy difícil, aunque logre llegar hasta arriba De todas maneras creo que no se podrían Pero bueno Vamos a dejar de intentarlo Vamos a tratar de agarrar al ice después Ice, ice, baby Lo que le trae al ice es congelar a estos vatos No dejen pasar Ahora sí Vamos por el ice Según yo tenemos que ir desde el otro lado Y luego hasta arriba Digo, el barren, perdón De hecho, en esta parte también hay un ice Pero recuerdo que hay una parte donde hay una trampa Y básicamente también es la forma de agarrar al ice Así que No me quiero arriesgar y caer en la trampa Esto va a decir Vamos por el ice Uy 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 Para ese porque esto no es del wey que nos está molestando Oh, por qué Lo bueno es que ya podemos disparar así Ya no hay tanto problema Vamos a eliminar todo lo que se nos atradiese Vamos a esperar a que se restaure esto Ah, restáurate Gracias Y listo Y listo Ah, sí Vámonos Varia El Varia es su turno Va a travesse A travesse Ah, voy Ah, mira, hasta aquí Llegamos Ok, podría que me nada esté aquí Mira, puedo que me nada esté acá Ah, sí, otra vez que no Para la única forma de bajar es destruyendo Ok, vale A verte Voy a entrar Listo Uff, se eliminan bien rápido Definitivamente Este es el bean Bueno Es el bean que todos quieren Si no con el ice nada más lo estaría haciendo frío Y luego se descongelaran Y no, no, no Listo Vámonos Varia es su turno Aquí nada más cambia de color No cambia el traje Nada más cambia de color ¡Somos Rosita! ¡Somos Rosita! Vamos a ver, ¿hay algo aquí? Nope ¿Hay algo aquí abajo? Nope Pues bueno, ahora ya podemos aguantar un rato más Vamos a aguantar más golpes No sé por qué le estoy disparando si puedo hacer esto nada más No sé por qué le estoy disparando si puedo hacer esto nada más Pero sí, podemos regresar Y podemos ir hasta Ridley Si quisiera mi tanque de energía extra Pero bueno, de todas maneras al final tenemos que regresar Igual le agarre sin querer un ice bean y ya sea como que, ah bueno ya Da igual Así que pues no, no voy a ir por el ice bean No tiene ningún sentido Igual capaz si en Ridley encontramos más tanque de energía ya no estamos Pues bueno, vamos a ir hasta Ridley por lo menos hoy Ya tenemos nuestro Terminamos la crate Y tenemos nuestro traje Nuestro colorido traje Ouch No nos golpeen, porfas Yo ya estoy en la parte de izquierda, ¿no? Entonces tendría que ir hasta abajo otra vez Ok, ¿ya estamos hasta abajo? Sí, ya estamos hasta abajo Vale Ah, kids, puedo saltar Puedo saltar y ya Ah, no pude saltar en ese momento Boom, boom, boom Para que no se lague tanto el juego Apoyando el juego para que no se lague Sonamos hasta abajo Y tenemos que ir hasta crate Que según yo esas, digo, hasta Ridley Parte derecha Hasta el fondo Hasta lo más bajo ¿Lo he equivocado? Ah, estoy bien Vale, vale Esa es la parte difícil para con este pin Uy, uy, me asustó No más reacciones atrás Vámonos hasta abajo Uy Ahí está Entrada A ver, si este buen me da vida Pues vale Ay, pensé que había puesto una bomba Ya me estaba saliendo de la Morph Ball para seguir cayendo Ok, no me acuerdo si ya se está aquí o... O es más abajo Según yo se está aquí, pero... A ver, déjame Ay, es que este güey me va a estar molestando ¿Será que lo puedo matar con un screw? Ay, uy, no se activó No, parece que... Bueno, voy a ir por acá Me lo va a jugar, me voy a ver que hay por acá Oh, no Oh, no No, sí Según yo no hemos venido por aquí, pero... Vamos a ver Si no hay nada, pues ni modo Nos regresamos Y ya volvemos a buscar por ese... Lo que hago por 5 de energía, eh Así, está un poco rara esta zona A ver, no, sí Creo que no es Tienen nada aquí arriba A ver, efectivamente Tienen nada aquí arriba Voy a jugar por aquí Bueno, vamos a ver por acá Ah, no, sí, aquí es Lol Llegamos a Ridley Vale, vale Me parece bien Pues bueno Yo creo que El siguiente capítulo Vamos a explorar lo que es de Ridley Y a ver si encontramos a Ridley Y lo podemos eliminar Pero si no No hay ningún problema Nos hacemos un poco más fuerte Explorándolo de aquí Porque creo que es la última zona Es la última zona Antes de ir a Taurian Que es la zona final La del boss final Entonces Tendríamos que explorar aquí Y intentar matar a Ridley Yo creo que serían dos capítulos Para toda esta zona Y luego Un capítulo más Para la última zona Y listo Yo creo que serían 3 capítulos más Así que Vamos a ir viendo Qué es lo que vamos a jugar después también Si quieren ahí en los comentarios Ups Ya me fue para arriba Si quieren ahí en los comentarios Pueden dejar Qué es lo que les gustaría ver Ya saben que la mayoría están En la pantalla de inicio Creo que tenemos The Legend of Zelda Así que Creo que es la primera opción Que sugeriría Si no también está Super Mario Bros. 3 Que lo podemos pasar en un día Pues bueno Me parece que era todo Muchas gracias por ver este video Recuerden darle al like si les gustó No olviden suscribirse al canal Y nos vemos En el próximo capítulo Bye Chau Chau